No lo vamos a negar, todos teníamos curiosidad por esta canción desde que supimos cómo sonaría. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy les tengo un nuevo video de reseña y opinión sobre canciones y álbumes de K-Pop. Esta vez solo hablaré sobre la canción Antifragile, porque para el momento de hacer este video, el álbum aún no se ha revelado, así que si este video les gusta no duden en pedirme en los comentarios si les gustaría que hable de las demás canciones del álbum también. Saben que estaré encantado de hacerlo, así que espero contar con su apoyo en este video en los comentarios. Bueno, Les Seraphim es uno de los nuevos grupos femeninos que debutaron este año y que desde el inicio llamaron mucho la atención. Este grupo tiene muchas razones para verse hecho de una alta popularidad. Una de ellas podría ser la incursión de dos exintegrantes de Ice One, como lo son Chewoon y Sakura. También probablemente otra razón es porque son parte de Hype, una empresa que viene creciendo muchísimo desde hace unos años y está perfilada como una de las más importantes en el K-Pop. Y puede que también las hayas escuchado por algunos recientes escándalos que ya todos sabemos, pero no vamos a hablar de eso. Vamos a ir directo a lo que es este tan llamativo comeback. Pero no sin antes mencionarte que, en caso aún no conozcas a las chicas de Les Seraphim, tengo el video perfecto para que te enteres a detalle quiénes son cada una de las integrantes. Hice un video con la guía para que las conozcas y las puedas stanear de aquí en adelante. Así que te dejaré el video en una tarjeta que verás en el lado derecho de tu pantalla y también seguramente lo dejaré al final del video para que vayas a verlo. Ya que si te gustó la canción y deseas conocer el grupo, tienes que verlo sí o sí. Pero bueno, retomando lo que es este video, Les Seraphim hizo su primer comeback con el mini álbum Anti-Fragile, el cual contiene cinco canciones donde se destaca su sencillo principal que lleva el mismo nombre del álbum. Una canción que ha venido a traer esta inmersión de un grupo de K-Pop por un género musical al que todos estamos acostumbrados en este lado del mundo, lo que ha resultado en una muy pegajosa canción que apunta a ser una que se convertirá fácilmente en una de tus favoritas. Te doy la bienvenida a este video y si quieres conocer cuál es mi opinión sobre este comeback, te invito a quedarte porque voy a comentar y analizar qué tal estuvo la canción Anti-Fragile. Pero antes no olvides dejar tu valioso al like y no olvides darle al botón de suscribirte si es que es tu primera vez por mi canal. Si aún no me conoces, te cuento que en mi canal subo videos acerca de mis reseñas y opiniones sobre los últimos comebacks de muchos grupos de K-Pop variados, donde te doy mi punto de vista como fan y conocedor de todo este estilo musical. Así que dale también a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Créeme que tu suscripción vale muchísimo para mí y estarías apoyándome demasiado. Sin más que decir, lanzamos el intro e iniciamos con el video. Para cualquier latino, enterarnos que habría una canción K-Pop que tendría un ritmo de reggaeton era una sorpresa que definitivamente nos iba a llamar la atención. ¿Te guste o no te guste el reggaeton? Es uno de los géneros musicales que más se escucha en este lado del mundo y que al día de hoy representa básicamente una gran parte de la cultura. No estoy seguro si es la primera vez que tenemos una canción enteramente de reggaeton en el K-Pop sin involucrar a una colaboración con un artista latino. A mí me parece que sí. O sea, puede que haya canciones que hayan tenido el ritmo percusivo característico del reggaeton, pero no enteramente reggaeton como sí lo es esta canción. Y aquí me parece que se fue anunciando que contaría con la participación de productores latinos. No estoy seguro de este dato y algunos me lo confirmarán en los comentarios si es que saben sobre ello, pero como les digo, oír en el teaser y en la previa a esta canción que tendría este tipo de ritmo era un motivo muy grande para llamar nuestra atención. Incluso podría llegar a pensar que es una excelente estrategia de marketing, pues esto obviamente atraería la atención del público latino, así como también crearía expectativa en todos los otros oyentes que estarían experimentando el oír la inmersión de este género musical en el K-Pop. La música es cada vez más internacional en lo que a oír K-Pop se refiere, por lo que tarde o temprano iba a llegar también este estilo para ser parte de ella. Y me alegra que sea la Seraphine quien haya apostado por esto, porque pienso que este estilo les ha quedado más que bien. Vamos a ver qué tal estuvo la canción. De inicio debo aceptar que, por más que está claro que es una canción reggaeton representando a los latinos, en realidad se nota que Anti-Fragile es más una influencia directa de la música de Rosalía, y más precisamente de su último álbum Motomami. Con el éxito internacional de aquel álbum, es claro que en el K-Pop se apostaría por también compartir este sonido, pues todos sabemos que es típico del K-Pop tomar todo lo que está funcionando musicalmente en el mundo para traerlo a su propia esencia de estilo. Es por ello que solo basta oír el coro para darnos cuenta que esto suena al álbum Motomami. La canción inicia primero con un ritmo suave que nos anticipa a entrar en lo que es la clásica y característica secuencia rítmica en la percusión del reggaetón. Con ese ritmo que todos conocemos de memoria y que siempre nos impulsa a movernos y contagiarnos del buen ritmo. Aquí en Anti-Fragile, Less Seraphine nos trae una de las líneas más adictivas que podremos oír en el K-Pop este año. Yo hasta diría que va a ser la línea del año y que va a marcar un himno desde aquí a los siguientes meses, porque más que claro que todos estarán repitiendo esto inmensurables veces. Ese gancho repetitivo que encontramos después del coro es el alma de la canción y es adictivo, por lo que funciona perfecto para lo que es este ritmo. A pesar de estar muy acostumbrado a escuchar este ritmo, por alguna razón resulta atractivo estando en una canción de K-Pop. Es algo fuera de su hábitat, por así decirlo, y pienso que mucho también se debe al carisma natural de las chicas al interpretarlo. El ritmo de Anti-Fragile es absolutamente contagioso y marca una línea que mantiene intacto el impulso de la canción. Me sorprende lo disfrutable que llega a ser y lo bien que parece funcionar como un todo. Es una experiencia entretenida y me encantan los momentos vocales, especialmente por lo particulares que son las voces de cada una y lo fácil que resulta reconocerlas al cantar. Tengo una obsesión con la voz de Kasua y Yunjin, me encanta como vocalista, además de Chewong quien es la encargada del gancho principal de la canción. Este ritmo curiosamente se adecua muy bien al estilo del grupo. No digo que tengan que sonar siempre a esto, pero digamos que parecen ser el grupo más indicado para atraer este ritmo. No puedo ahora imaginar a otro grupo al que piense que le quedaría bien un sonido así, y como mencioné anteriormente, esto puede significar una buena oportunidad de expansión de popularidad para el grupo, porque atraerá sin duda la atención de muchos. Las secciones vocales tuvieron más fuerza y puede significar también que están en una buena dirección para impulsar más su actuación. La canción cumple con el propósito que esperábamos y es una entretenida escucha. Tiene claramente un ritmo diferente a lo que fue Fearless, pero mantiene la misma esencia de las integrantes y se puede ver que han ido adquiriendo más personalidad como grupo. Esta imagen y concepto de ser chicas únicas que no le temen a nada se ha ido potenciando cada vez más, por lo que puedo imaginar que será muy genial verlas presentar esta canción en los shows musicales donde seguramente no mostrarán ese derroche de estilo en ellas. Por ello pienso que Antifragile es un buen comeback para ellas y si esto les hará ganar más exposición a los fans, yo encantaba que pueda irles bien porque son un grupo que me interesa mucho. Tenía el temor de que usar el reggaetón les pudiera hacer tener una canción genérica de este estilo, pero afortunadamente no ha sido así. Antifragile se escucha como un éxito anunciado y si esto es así, se dará mucho al carismo y al gran entusiasmo que han mostrado las integrantes. La producción se mantiene similar a lo largo del tema, pero fluye bien y mantiene la emoción de llevarnos a ese coro pegadizo que tiene todas las de quedarse en nuestra cabeza. A mí me gusta el coro, pero creo que aún más el precoro, donde escuchamos a Kasuba que quizás sonaré bastante delatado de que ella es mi bias, pero es increíble lo mucho que me gusta aquí y en general cada una lo ha hecho bastante bien. Es claro que toda la puesta está en el gancho del coro y por lo que veo será una frase pegadiza en todos. Todo se siente genial sin sonar nada forzado, por lo que es una canción limpia y un relajo al traernos algo no tan común en el K-pop. Han causado una buena impresión y esperemos que la canción le vaya muy bien. Es por eso que para mí Antifragile de Le Serafim es un 4 de 5 estrellas. Para mí ha sido la mejor manera de incursionar el reggaetón en un grupo de K-pop. Nos han traído un muy buen tema que pondrá a disfrutar a muchos, sobre todo a los fans latinos. Recuerden que mi puntuación está basada únicamente en mi opinión personal, por lo que puede diferir de la tuya y eso está perfectamente bien. La música es subjetiva y ahora a mí me interesaría que me cuentes qué te pareció la canción Antifragile y todo el comeback de Le Serafim en general. ¿Te gustó la canción? ¿No te gustó? Déjame saberlo en los comentarios que estaré encantado de leerte. Te agradezco por ver el vídeo y no olvides suscribirte a mi canal si te gustan estos vídeos de reseñas y opiniones sobre canciones y álbumes de K-pop. ¿Quién sabe? El siguiente puede ser de tu grupo favorito. No dudes en dejarme en los comentarios tu opinión y también cuál te gustaría que fuera la siguiente reseña. Aquí en pantalla te dejo otros dos vídeos que me encantaría que vayas a ver. Pásate a ver los que sé que te pueden interesar. Muchas gracias por ver y ya nos estaremos encontrando muy pronto en un próximo vídeo. Cuídense mucho, adiós.